En la sociedad, está algo acontecido desde el día 31 a la mañana, que había pasado algo con una joven. Bueno, yo quiero aclarar que es mi hija y a su vez quiero aclarar que no fue ni violada ni abusada. En un principio se parecía a eso, pero bueno, por los rasgos que tenía. Entonces no fue ni abusada ni violada, seguro de repetir eso. Está caracturado de lesiones simples en este momento. Se está investigando, había, ella y unas cámaras a nivel local, que ella se va, concurre a un pad de la ciudad. Concurre tres y media y en el lapso ese que ella estaba adentro, estaba adentro, consumió algo, consumió Fernet que tenía que haber comprado por el acceso de la entrada, que le habían dado. Y bueno, cuando ella sale, ella se saca fotos con amigas adentro, conocidas ahí que tenía. Había estado hablando con un muchacho amigo, conocido, de ella y bueno, ella dice que ella estaba adentro de los boliches cinco y media. Y una amiga que dice que la acompaña hacia afuera. Cuando ella sale hacia afuera es como que no se encontraba. Dicen que había salido hacia afuera. Entonces, bueno, ella aparece acá en el local, en casa a las nueve y media. Nosotros a partir de las seis y media empezamos a contratarla por teléfono, no nos podíamos comunicar. Saltaba la casilla de mensaje, empezamos a hablar, más de veinte llamados. Empezamos a buscarla con el padre de otra piba, que puso el auto a disposición mía, porque yo tengo el auto roto. Empezamos a buscarla hasta que la encontramos nueve y pico cuando llegó acá a mi casa, al domicilio. Bueno, resulta que se empezaron las investigaciones el día de domingo. Ella en la mañana, yo llamo a la policía, a la sesional, para que intervinieran porque estaba golpeada. Cuando a ella logramos, a las nueve y media de la mañana, que estar con ella, logramos verla que tenía un labio muy hinchado, tenía un moretón en el cuello, muy amplio. Las manos con escoriaciones, las manos, digamos, apretadas y sentía un golpe en el parital izquierdo. A su vez, ella, bueno, empieza a manifestar, hablamos, que cuando estábamos hablando es como que no resonaba a donde estaba. Es como que yo le hablaba y ella me contestaba por la medida que le iba preguntando. Entonces, llamo a la policía, bueno, me mandan a la mujer policía, vienen dos policías, chofer y uno que toma la declaración. Empezaron a hablar con ella porque yo creía que no me quería contar a mí que es lo que había pasado. Que se había estado en una discusión, pero es una piba que nunca tuvo problema con nadie. Entonces, empezamos, la trasladaron al hospital, llamaron al hospital, pidieron una ambulancia con el médico y la trasladaron y estuvo unas horas internadas ahí. Hasta las cuatro de la tarde, quedaron en el alta, pero bueno, para eso se sumó después, estaba la policía de la mujer. Atención a la niñez, también fueron y a su vez estuvo el fiscal Sarramone en las primeras horas. Su comisario Contini que se acercó también ahí adentro. Estuvo hablando conmigo, había policías ahí que estaban tratando de contenerlo porque no sabíamos la razón de lo que había pasado. Después, bueno, toman declaraciones a las cinco de la tarde más o menos, cuatro y pico de la tarde, cinco cuando le dan el alta. Y la trasladan a la plata para hacer hisopados y todo eso, los estudios correspondientes por el caso. Bueno, volvemos a venir, llegamos tres y media de la mañana. Y bueno, empezamos al otro día de vuelta con todo lo mismo. Bueno, empezaron a tomar declaraciones. Vino el oficial, por este momento lo tengo anotado, el oficial principal Santoni Walter, jefe de investigaciones de la plata, que está a cargo de todo esto. Los horarios más o menos estipulados eran cinco y media, cinco y media en adelante. Hay una cámara que la detecta que ella pasa por un lugar, por la avenida Belgrano, no saliendo del PAP porque adentro las cámaras no funcionan y las fueras tampoco. Entonces ella sale del lugar, pasa por un lugar, de ahí unos 50 metros, cruza a derecho en vez de yendo, cruzando la plaza en diagonal, cruza a derecho hacia la iglesia y dobla a la derecha. Y se pierde. Es como que no se ve. Empezamos con las investigaciones el lunes, yo estuve con Viviana Rodríguez, que me mandaron a llamar a la municipalidad, porque estaba a una disposición nuestra. Traslado, que había que trasladarla a ella por alguna cosa, todo ese tema, estaba a una disposición nuestra. Y cuando salgo de ahí, Celci me dice que, Celci Ignacio, creo que me acuerdo, me dice que iban a ver las cámaras, que podía ir para identificarlas. Porque iban a buscar a una chica de un metro setenta de altura, con textura flaca, unos cincuenta y pico de kilos, pero no iban a poder dar con los datos. Le dije yo que yo quería verlo. Y bueno, fuimos a ver las cámaras, los monitoreos. Estaba Santolini y Walter, con el grupo trabajando entre ellos, fuimos a ver las cámaras los tres juntos. Ya le habían venido a tomar de vuelta una declaración de vuelta a ella. Y fuimos al lugar y vemos que ella, bueno, empezando siguiendo las cámaras antes y después sobre el horario, se acerca nueve y cuarto, nueve, doce, con treinta y pico segundos, algo así. La vemos pasar que cruza, viniendo como si viniera de social. Bueno, entonces estaba normal, caminaba normal. Al rato, fue el horario nueve y media que la encontramos nosotros, paraba en la puerta porque la andábamos buscando desde las seis y media, lo vuelvo a repetir. Entonces, después, bueno, empezamos con la investigación, empezamos a buscar las cámaras. Hay cámaras que no funcionan, hay lugares que no tienen funcionando, como ser la del banco, Nación, algún otro lado, no funcionan. Están, pero no funcionan. ¿Por qué motivo digo esto? Porque a las seis de la tarde, él se acerca por una mano bárbara de Ricardo Molfino, porque empecé yo, salí caminando a la una de la tarde, después que había habido la fiscalía, después fui a la municipalidad, empecé a caminarme en la ciudad. Buscando para cualquier lugar, con dirección, que veíamos la cámara, que la había enfocado la primera. Y a las seis de la tarde, terminan, sacan una copia de la grabación, que ella viene caminando normalmente. Pero no alcoholizada, no venía trastambillando, nada. Y ya ella, en la declaración que hace, ahí ella recuerda, habla que ella venía caminando, cuando ve la imagen esa, más lo de la Casa de la Cultura, que se ve ahí en la cámara de ella. Que ella venía caminando lo más bien. Ahí se ve. Y ella recuerda que había gente que la había cruzado ahí, y que estaban armando los puestos frente a la plaza. Eso es lo que recuerda. Pero bueno, no sabemos más. Esto era más por un motivo, porque primero se hablaba de una cosa u otra, vuelvo a repetir, no hay ni violación ni abuso. Esto se hace por qué motivo, porque quiero saber si por ahí alguien la ha visto después que salió, que la vieron con dirección de iglesia, por Belgrano, hacia Bozano, algunas de las otras calles, que la hayan visto caminando como deambulando. Ella andaba como soñolenta, la cara no era la normal de, habitualmente de que ella había estado consumiendo alcohol, en exceso nada, porque ella recuerda que ella consumió un vaso de Fernet. Ella dice que era Fernet, pero después más de ahí, no recuerda nada, ella estaba dentro del lugar, y no recuerda que salió. ¿Cómo salió? Si salió. Una amiga, dice, recuerda que ella la saludó, salió hasta la puerta y la saludó. Ella dice que no se acuerda de que la amiga, ella la había saludado a la chica, que como que se venía para mi casa. Pero a partir de ahí, no supimos más nada y es todo esto lo que está relatado. Están trabajando, está trabajando la comisaría, el fiscal Cerramone, el centro de investigaciones, el jefe de investigaciones. Pero yo esto, lo que yo quiero llegar es que se comuniquen conmigo, algunos que me conozcan, porque como ella es el menor, no la voy a nombrar y no le voy a poner foto, nada. Quiero saber que, por lo menos alguien que haya visto, alguien que haya andado en auto. ¿Estás muy parecido al que ocurrió hace unos años? Si, lo que más me alarmó, cuando ella pasó con el asunto lo del cuello, que aparece como horcada, acá todo, escoriaciones por acá, todo el cuello muy apretado, una mano grande o chica, no sé lo que es, pero estaba bien apretado. No escoriaciones, sino que estaba apretado, las escoriaciones tenían los brazos también y las piernas. Todo esto está todo en la causa. Hoy lo volvimos a leer, volví a tomar declaraciones de vuelta a ella, hace un ratito. Sí, creímos que era algo parecido, porque ha aparecido gente en muchos lados. La chica de la detención. Sí, yo me acuerdo de ella y bueno, entonces ahí se le pasó, yo nunca pensé que me iba a pasar a mí, a nadie, esto para que no le pase más a nadie, no sé qué es lo que pasa. Porque tampoco se encontró al sujeto en aquella ocasión, digamos. Sí, yo lo que he escuchado, por los medios que he escuchado por afuera, que es eso, bueno, acá se habló muchas cosas, lo que no quiero, que se siga difundiendo más cosas de lo que no tiene que ser, porque no es, no estuvo violada. ¿Cómo estaba vestida ella? Ella estaba vestida, para pasar la identificación, pantalón negro de jean, camperita negra, una remera manga corta, color azul, que esa tenía una cadenita en el pecho que está arrancada, no de la costura, sino del segundo labón, que también le tiran a arrancar eso y queda colgando. Toda su ropa interior, cuando fue allá, está secuestrada, analizada, está todo eso, la ropa de ella no la lavamos más, porque tiene que quedar con esos rasgos, no está arrastrada, no fue arrastrada a ningún lado. No, qué más puedo decirle, no, las escuelaciones esas que por ahí tienen la rodilla, que figuran la causa y los brazos, no tiene como que se haya caído, como que estuviera alcoholizada se hubiera caído, vuelvo a repetir de vuelta, porque no estaba alcoholizada, camina normalmente y bueno, esa es la vestimenta de ella, y zapatilla, con tela estilo de jean, color azul, pelo largo, hasta la cintura. ¿Qué altura tiene? ¿1,80 tiene ella? 1,70 más o menos, 1,71 por ahí, antes. ¿Era ese lapso que no se sabe qué pasó? ¿Ella no recuerda absolutamente nada? No, ella no recuerda nada, ella lo único que recuerda, que en un momento seguía, seguía, frente al social, en la calle del social, y la cámara que está del social, ahí del ex banco provincia, enfoca, enfoca cuando cruza la mitad de la calle, no enfoca la punta del social, no toma el total completo de la calle, sino hasta la mitad, y se envuelven, revisaron las cámaras, estaba yo en ese momento, revisaron las cámaras, hacia, por Rivadavia, hasta Soho, y no se ve, si ella hubiera cruzado la plaza, si, la interceptaba, hasta el mástil se ve, porque como las cámaras trabajan por movimiento, entonces hace el avance, cuando pasa, la sigue la cámara, porque sigue caminando entre las plantas, se ve que ella sigue caminando, y cruza, y cruza desde el bar Moreno, uy, la publicidad por ahí, desde ese lugar, desde Soho, de Rivadavia, de Mitre, y Moreno cruza en diagonal, hasta el puesto de diario, y pasa por atrás del puesto de diario. Si, el ataque, su puesto se dio en el lapso, el apuesto está en ese lapso, el día que está, no, 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 el horario está más o menos de 5.35, la última cámara que la ve, ahí llega, 5.34 que la identifica, una cámara que está, frente a la iglesia, pasa Belgrano, viene por San Martín, cruza la calle por la senda peatonal, hasta la iglesia, y después se mueve hacia la derecha, pasando la iglesia, que es donde la pierde, no sé si a la mitad de la iglesia, porque está nublado, porque son 5 y pico en la mañana. Felipe, perdón, no tenía, no estaba alcoholizada, droga, nada. No, 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 eso están todos los estudios, están las pericias en La Plata, igual que el celular, porque presentó el celular, estuvo el domingo, primero lo tuvieron hasta las 5 de la tarde, después se lo dieron, después del celular que se entrega, se vuelve ayer, el lunes se vuelve a secuestrar de vuelta, el día de ayer, para hacer todas las pericias, las últimas llamadas, están llamadas nuestras, llamadas de amigos, porque donde se corrió, quién era, bueno, están identificando, llamada por llamada, llamando las personas, las que estuvieron cerca, en el lugar, hay gente que la vio, como otros, niegan que no había nadie adentro, no había menores. Yo no entiendo, yo no entiendo de medicina, no entiendo nada, yo por lo que veo, algo tendría, porque los labios aparecen muy hinchados, ese de labio ancho, pero tiene mucho más hinchado, no tiene escoreaciones adentro de lastimada, de estar lastimada, y está, cuando está hablando una persona, como, está a vista, contesta a medida que uno le pregunta, si no, no, después como que empezó a abrirse, puede ser que haya estado bajo efecto de alguna sustancia, ustedes conocen. No, no, ella no toma nada, vamos a ser sinceros, medicación, ella no está medicada por nada, como para decir, ella no estaba medicada por nada, como para que toberan una medicación, y a su vez, si hubiera tomado Fernet, que la afecte. Es la segunda vez que va hacia el mismo lugar, ella fue a un cumpleaños, y tres y media se retira del cumpleaños con unos amigos, los amigos ya declararon, faltaba una declaración más amplia, la declaración de una de las amigas, que fue la que, si la saludó ella, si se acuerda bien que Maribel, la chica, bueno, pues ella me saludó, no, pero quien la saludó, que ella la haya saludado. ¿Ustedes notaron que estaba asustada cuando ella llegó al hogar? Cuando llegó a casa, no, ella estaba en la puerta, en la puerta de mi casa, me dice el padre de la otra piba, que es el que andaba con el auto, me dice, Felipe, hablen bien con ella para ver qué es lo que pasó, que le diga a ver qué es lo que puede haber pasado, cuando va, le digo, ¿saludaste el padre de tal? No, dice, y usted, yo me cansé de tocarle el timbre, hace cuatro, cuatro llamados, cinco veces toqué el timbre, y nada, le digo, ¿cómo nada? Le digo, no, dice, no, pero no te acuerdo, ¿viste quién era el padre de tal? No, ¿lo saludaste? No, chao, dijo, normal, porque seguía el auto, y el hombre tocó la cocina, pero cuando entramos adentro, empezamos a hablar, uno como padre empezó a asustarte, empezó a hablar con quien estuviste, con quien no estuviste, que cualquier padre lo hace, y empezó a hablar, cuando pasa adentro, empezó a hablar, cuando ella me mira de frente, y la veo, que seguía hablando, y me hablaba fijamente, mirándome, entendiendo lo que yo le explicaba, le preguntaba, y la contestaba, pero cuando le miro el cuello, le alcanzo a mirar el cuello, veo como una franja negra, y cuando le abrimos el cierre, encontramos que la franja era más grande, y le dijimos. Claro, la pregunta apunta a eso, si ella era consciente de que había sido víctima de algo de violencia. No es consciente de nada, ella no entiende nada de lo que pasó, no se sabe lo que pasó después de 5 y media en adelante, porque le preguntan todo, le ve la imagen, ve la imagen de la cámara, porque la cámara de esa otra se trae la afirmación el día, se ve una afirmación, ella el día lunes, el martes a la tarde, y no podemos saber nada de lo que pasó. ¿Ella qué detiene? 16. La seguridad del PAD fue a declararse, ¿ustedes saben? Si, porque hoy me mostraron la causa, hace un ratito que se fueron, me mostró Walter Santonini, me mostró toda la causa completa, porque la pidió, para ir archivando cosas, creo que iban a tomar declaraciones a más amigos, o gente que más o menos, que podían saber, pero bueno, nadie la vio, nadie la conoce y nadie la vio, según dice. Pero estaba en el PAD. Si, ella hoy ya aportó, hasta las 5 y media, todo lo del PAD, aportó todo lo que ella se acuerda, cuando pagó su entrada, cuando le dieron un ticket, y a partir de ahí aportó todo, está todo en la causa en este momento agregado. Hay una laguna de tiempo de 4 horas aproximadamente. Si, más o menos de 5 y media a 9 y media, pero vamos a ponerlo por ahí, de 5.35, 5.34 que la ve la cámara, a 9.28 que estábamos acá. Que más o menos, ¿por qué?, porque justo cuando miré, miré el reloj, más o menos, y después atrás vino la policía, seguida, cuando vimos la escorriación, el moletón ese grande, y los labios que lo tenía de esa manera, y que dice que le dolía acá la cabeza, porque, bueno, miramos, tocamos acá, y se estaba haciendo la idea de empezar de un chichón. Entonces le hicieron una tomografía en el hospital, la atendieron muy bien en todo, estuvimos bien protegidos en ese momento, bien contenidos, y viajamos a La Plata por lo mismo, para hacer todo lo mismo, y todo lo que ella declara, declara lo mismo, estando mi señora adelante, cuando no estando, en la fiscalía, hace la denuncia, amplía la declaración de ella, acá en la fiscalía, todo bien, y después particularmente hablan conmigo, también me toman la declaración a mí, como eran con los horarios, y las llamadas están agendadas en mi celular, y el de ella, están las llamadas nuestras, porque el celular está peritado, está siendo peritado. Y con el paso de los días, no recordó nada más. Es lo que va empleando ahora, hoy no más de lo que te puedo decir, no sé, lo que hoy habló con él, estando yo presente, todo lo que está en eso, recuerda que por ahí había mucha gente, gente encostada, que estuvo caminando en un lado, en otro lado, adentro, fue al baño, anduvo en el baño, se sacó foto, con la amiga adentro, en el baño, y con otras personas que se acercaron, que le pedían si se podía sacar una foto con ella, que después... Ella no tiene un novio, no tiene nada de eso. No, no, en un principio, por lo que está esto, ella salía en lo que... a refieren, a refieren, de que comentarios, que ella se iba a ver con alguien afuera, ella como que salía afuera para eso, pero no salió nunca, y no... el mensaje, no... nada, y aparece un nombre que tiraron, y ya le tomaron declaración, y no, nada que ver, son amigos, se conocieron adentro, se conocían hace un día de bolicha adentro, después en la calle la conoce, pero la saludó, hola, ¿cómo te va? como cualquier chica, un abrazo, hola, ¿cómo te va? amiga, y listo, de ahí más, no sé si es cierto, porque yo, nosotros ella hasta ahora, no sabíamos nada de novio que tenía, pero bueno, charlan, ese pibe declara, le tomó la declaración estos días atrás, hoy a la mañana también, y ahora creo que tenía una declaración con esa persona, ampliar la declaración de todo lo que estaba. ¿Cómo te va?